Crónicas 7 Crónicas 7 Crónicas 7 Salomón celebró la fiesta durante siete días y con él todo Israel, en magna asamblea, venida desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. 9 El día octavo tuvo lugar la asamblea solemne, pues habían hecho la dedicación del altar por siete días, de manera que la fiesta duró siete días. 10 El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas alegre y contento en su corazón por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. 11 Acabó Salomón la casa de Yahvé y la casa del rey y llevó a cabo todo cuanto se había propuesto hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa. 12 Si apareciose entonces Yahvé a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa de sacrificio. 13 Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo. 14 Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 15 Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. 16 Pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 17 Y en cuanto a ti, si andas en mi presencia como anduvo tu padre David, haciendo todo lo que he mandado y guardando mis secretos y mis sentencias, 18 Afianzaré el trono de tu realeza, como pacté con tu padre David, diciendo, No te faltará un hombre que domine en Israel. 19 Pero si os apartáis, abandonando los decretos y los mandamientos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, 20 Os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y la haré objeto de proverbio y de escadrío entre todos los pueblos. 21 Y esta casa que es tan sublime, vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de ella, de modo que dirán, ¿Por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? 22 Y se responderá, ¿Por qué abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto, y han seguido a otros dioses, se han postrado ante ellos y les han servido? Por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. 22